Capitán Alatriste, buenas noches. Buenas noches. Porque usted es el capitán, ¿verdad? Le he prestado algunas cosas. No soy. Le he prestado algunos puntos de vista. Usted es su cuerpo. Ah, soy su mirada, Margarita. Soy su mirada. Su mirada. Su mirada, sí. ¿Usted quiere hablarme bien de Umbral? No quiero hablarle ni bien ni mal. Umbral y yo tuvimos un rifirrafe, le di un sartenazo que está en los papeles. No ha contestado luego. Si no ha contestado, yo no tengo nada más que decir. Para mí el asunto está zanjado hasta nueva escaramuza. Como antiguamente, las escaramuzas entre los escritores. Como en otros siglos. Sí, sí, antes. Pero bueno, insisto, como no ha habido respuesta, por mi parte el asunto está zanjado por completo. ¿Volverá el guante? Eso es un asunto de Umbral, lo mío. Pero digo a nuestra vida cotidiana. ¿Volverá...? No, pero hay una cosa ya al margen de esta cuestión, al margen de ese asunto. Hay una cosa que es cierto, que es que yo creo que en los últimos tiempos el humanismo cristiano nos ha planteado una especie de buenismo. Que yo creo que es perjudicial. Yo creo que el hombre debe pelear. El hombre debe defenderse. No atacar. Nunca atacar sin motivo. Pero cuando eres atacado, cuando el hombre se encuentra en una situación, no hablo de literatura, hablo de todo, de trabajo, de vida. El hombre debe pelear. Es que la verdad pelear ahora tiene mala prensa. Cuando decimos luchar, decimos combatir, decimos pelear por algo, parece que eso está mal visto. Pues no, si el hombre no hubiera peleado, nos habíamos extinguido como los dinosaurios, supongo. O seríamos moluscos en el fondo del mar. Es la pelea, el coraje, el valor, la capacidad de defender aquello en lo que uno cree. Y defender un territorio en el cual uno vive, y se defender a la gente que uno ama que está en ese territorio, es lo que hace que el hombre merezca la pena. Yo los momentos más dignos que he visto en el ser humano, y he visto unos cuantos por la biografía que llevé, ha sido justo cuando el hombre peleaba. Desprecio profundamente al hombre que dice yo soy cobarde. He oído algún intelectual, incluso en la radio, decir no, no, es que yo soy cobarde, hay que reivindicar la cobardía. Y me parece que es deleznable. El hombre, el ser humano, quiero decir, debe ser valiente, debe pelear, debe pelear. Lo que es que debe saber cuándo debe pelear, y debe pelear por causas que merecen la pena. Pero la palabra lucha no tiene nada de negativo, me parece muy honorable y muy digna. Incluso Cervantes. Cervantes, que era un hombre muy grande, ponía por encima las armas de las letras. Sí, sí. Pero siempre que le dan un palo a uno, los amigos le aconsejan que no conteste, porque es peor. Porque el otro tiene el poder del periódico. No sé qué decirle. Hay silencios que parecen claudicaciones. Hay silencios que parecen cobardías. Y la reputación también hay que mantenerla. Qué diablos. O sea, yo creo que el ser humano también debe tener su reputación. Uno debe tener una actitud y mantenerla para lo bueno y para lo malo. Y bueno, y la reputación también. Es bueno pelear por la reputación también. Desde luego. Está usted poniendo de tal manera que el primero que coge en la calle le voy a dar. Si no tiene motivo no debería hacerlo. No, te da motivos ahí. Eso es lo malo, que a veces cuando uno busca motivos a menudo los encuentra. Sin embargo, a usted le gusta la polémica. No, no me gusta la polémica. Lo que no me gusta es que piensen que eludo la polémica. Ya, eso no la elude nunca. No, es cuestión de reputación, como le he dicho hace un momento. ¿Y tiene muchos enemigos? Todo el mundo los tiene. Y cuando estás en un lugar público, cuando estás bajo un foco ante una cámara fotográfica, en cualquier sitio viviente, salen enemigos. ¿Qué no le perdonan sus enemigos? ¿Su éxito mundial? No lo sé. No lo sé. No soy portavoz de mis enemigos. Pero no... De todas formas, prefiero pensar en mis amigos, que son unos cuantos, como usted sabe. ¿Vender tantos libros como usted vende en un país que dicen que no se lee? Eso no es cierto. A mí sí me leen. Y a muchos otros también los leen. Eso de que España no lee es mentira. Hace mucho tiempo, además, ya que dejó de serlo. Es que vivimos de clichés y vivimos de... Sí, con el automático. Pero hace ya como 20 años, hace 20 años en España había una literatura que era imposible de leer. Salvo que uno leía a los clásicos. Pero hace ya tiempo que ahora hay una buena docena o una buena veintena de escritores que cada uno con su sector de público, cada uno con sus temas y su tipo de libros, pues ha generado un mundo de lectores bastante importante. Y desde cuando hay lectores, yo creo que en España se lee mucho y bien en este momento. ¿Su obra, señor Pérez Reverte, hubiera sido distinta si no hubiera sido corresponsal de guerra? Es que quizá no hubiera habido obra. Yo hay varias cosas a las que debo mi vida como es. Una es primero a los libros que leí de pequeño, a la formación que me dieron, a haber estudiado latín y griego, a haber estudiado, a haber leído a los clásicos españoles y a los clásicos latinos y griegos cuando era pequeño, haber leído mucha historia, ¿no? Y después, el haber estado en la guerra. Veintiún años de países en guerra, de ver la condición humana como es, con lo bueno y con lo malo, más con lo bueno que con lo malo, te da una manera de ver una especie de lucidez especial. No digo mejor o peor que la de otros hombres, pero sí es especial, sí es diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me ha hecho como soy. Sin esa biografía yo no tendría nada que decir. A lo mejor si hubiera sido médico de urgencias, si hubiera sido policía, pues quizá, ¿no? Pero yo creo realmente que hay una cosa, además, y eso me lleva a otro asunto que siempre me preocupo mucho y ahora me preocupa más todavía. Yo creo que justamente estamos creando una generación de... Porque iba a decir que eso me ha dado también vitaminas para defenderme frente al fracaso, el horror, el dolor, el desconsuelo de la certeza de que el universo es como es. Mi pregunta es, los jóvenes que ahora estamos criando, ¿no? Los chicos a los que estamos haciendo creer que no existe el dolor ni la muerte, que los hacemos creer que todo el mundo es bueno y todo el mundo se ve en la boca por ahí, diálogo de civilizaciones, mecheritos, tal, todos buenos, colega. Y al mismo tiempo, además, les estamos negando cultura. Les estamos negando a Homero, a Cervantes, a Goya, a Bruegel. Les estamos negando lo que permite comprender el presente y protegerse de él y consolarse en él, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Yo tuve mucha suerte, pero otros chicos ahora no la están teniendo, ¿no? Entonces, me temo que estamos dejando generaciones enteras inermes en manos de la crueldad del universo y del mundo. Y, bueno, lo van a pasar muy mal. ¿Nadie le ha partido la cara últimamente? Últimamente no. No. Pero en mis tiempos tuve, me la partieron varias veces, lógicamente. A veces por imprudencia mía, a veces por exceso de confianza, a veces porque calculé mal el contrincante, pero claro que sí. ¿A quién no le han partido la cara cuando tiene caras en la barba o en el pelo? Sí. Usted también, ¿no, Jesús? Pues sí, sí. La verdad es que sí. El contacto con la guerra, de cualquier manera, en fin, eso despierta tantas cosas, ¿verdad? Decía, ahora no recuerdo si era Heráclito o era uno de los griegos, de los filósofos, la guerra es la madre de todas las cosas. Exacto. Pero lo decía porque además es verdad, no porque la guerra sea buena, sino porque la guerra genera un montón de situaciones en las cuales el hombre se educa, aprende, y el hombre se desarrolla. Y la guerra es el peligro, no la guerra, digamos. El hombre que nunca está, el ser humano, quiero decir, que nunca está expuesto al peligro, es mucho más indefenso. ¿Por qué nuestros padres eran mejores que nosotros? Porque vivieron guerras, vivieron fiebres puerperales, vivieron niños, no había penicilina, vivieron épocas en las cuales la gente moría por una tuberculosis, era más, digamos, la realidad del mundo estaba más a la vista, y eso los hacía mejores, más valientes, más preparados para moverse por el territorio enemigo que es la vida. Ahora nos hemos amaríconado, nos hemos rodeado de confort, hemos interpuesto un montón de protecciones frente al horror de la vida, y entonces, cuando el horror penetra, y siempre penetra, don Jesús, siempre penetra, entonces te pilla descuidado. Entonces, por eso, creo que el hombre que ha estado en la guerra, y no hablo de mí en este caso, hablo del hombre que ha estado en la guerra de una forma real o simbólica, que ha estado en contacto con la realidad del ser humano y del mundo, está mejor preparado para sobrevivir. Porque a veces me pregunto, cuando veo la sociedad nuestra, cuando veo lo que es Europa ahora, cuando veo nuestra manera de vivir y la estupidez continua en la que la gran mentira estuve en la cual estamos viviendo, me pregunto si de vez en cuando las guerras no son higiénicas, sacuden las conciencias, purgan las mentes, hacen que tome conciencia la gente de palabras cuyo uso se ha perdido, se ha pervertido. Quizás somos peores ahora porque hace 50 años que no hay guerras en Occidente. ¿Usted ha usado alguna vez un arma, no? No recuerdo. ¿Y usted? No. ¿Una navaja tampoco? No. Para las... una navaja solo para las nueces. Pero es un arma o una navaja. Si usted hubiera peleado en una pelea, a lo mejor, dura, con gente superior a usted, en número o en fuerza, y hubiera tenido una navaja en el bolsillo, a lo mejor lo hubiera usado, ¿verdad? No respondo. Entonces, por eso digo que lo del arma es una cuestión muy relativa. Es cuestión de oportunidad. Y lo de cobarde y valiente tampoco está muy claro. Es cuestión de oportunidad. Los más tímidos pueden ser los más valientes en el campo de batalla. Se lo aseguro. Y los más chulescos, los más cobardes. Se lo aseguro. Hay una cosa que uno aprende en la vida también, es a distinguir al que habla del que no habla. Yo normalmente, a veces uno entra en un bar y ve una bronca tal y ve que está, ah, te voy a matar, y viene el fondo de un tipo que está pequeñito, callado, apoyado en la barra, y dice, ese es el que va a sacar, ese es el que me va a dar la puñalada, como se lee, ¿no? O sea, que nunca puede uno fiarse de ese tipo de cosas. Sí, sí. No sabe uno si puede matar en un momento dado. Cualquiera. Y esa es la cuestión. Cualquiera, cualquiera, en un momento dado puede hacer cualquier cosa. Somos humanos, ¿no? Es cuestión de situación. Lo más difícil es poner la mejilla, la otra mejilla. Yo creo que eso es un error, francamente. Contradigo siglos de humanismo cristiano y a lo mejor estoy, posiblemente esté equivocado, pero pienso que es un error. Pienso que al verdugo no se le aplaca con la otra mejilla. Al verdugo solamente se le aplaca volándole la cabeza. Es la única manera, ¿no? Lo sé por experiencia, he visto muchos verdugos, sé de verdugos. O sea, no es teoría, don Jesús, no me lo han contado, lo he visto. Y le aseguro, los que yo he visto en Sebrenica, en Bukovar, en estos dos sitios, la otra mejilla no soluciona nada. Yo entrevisté un verdugo y me dejó muy impresionado porque el verdugo me dijo que él, le pregunté por qué, era verdugo, dice, porque ha hecho las oposiciones. Se hacían las oposiciones para verdugo. Sí. Dice, todo el mundo me desprecia cuando llego al juzgado, los abogados, nadie me quiere ver cuando son ellos los que ponen la sentencia. Yo lo que puedo hacer es decirle, Garrotevil, al condenado, mira, colócate de tal manera porque si no vas a sufrir mucho, ¿no? De todas formas... Durante la semana era gente comercial. Era una cosa extraña. Pero si es que un verdugo, y como un torturador, también un torturador es gente normal. Un torturador también es gente normal. Yo he conocido torturadores, los he conocido. Uno de ellos está en la cárcel en España, se llama Ricardo Cavallo, lo conocí, sin saber que lo era, ¿no? Un árbitro es gente normal. Todos, es decir, cualquiera de nosotros. El problema está en que cualquiera de nosotros en cualquier situación puede hacer cosas que consideramos impensables. Exacto. Y que en la mañana se puede ser un santo y en la noche un canalla. Absolutamente. Un asesino. Y eso no nos cambia. Seguimos siendo la misma persona. Sí. Está en nosotros ese... Y que un loco puede dirigir el mundo. Por supuesto. De hecho, algún loco ha dirigido el mundo alguna vez. Sí. Tenemos hasta el nombre. Y algún imbécil también. También. Algún imbécil también. También. Es tremendo. No hay... No hay... No hay resortes para impedir que un tipo no honrado esté en el poder. No los hay. No los hay. Pero es más, es que hay otra cuestión. Es que es difícil que un tipo no... Que un tipo honrado llegue al poder. Es decir, el mecanismo que lleva a un hombre al poder de lo que sea, digamos, tiene una serie de filtros que van eliminando a los honrados por su propia naturaleza. Entonces, es muy difícil que el poder sea compatible con la honradez. Es casi imposible hacerlos compatibles. Es casi imposible. Desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado, por supuesto, pero es como lo veo. Ya que me pregunta, es como lo veo. Y eso de que tenemos el mundo que nos merecemos, de que tenemos las guerras que nos merecemos... Rigurosamente cierto. Cierto. Los hijos que nos merecemos, la televisión que nos merecemos. Hay programas como este y programas como otros. Y el espectador puede hacer así y decir, voy a ver El loco de la colina, voy a ver Corazón de lo que sea, por ejemplo. Claro. Y luego, si un gobernante como Bush miente descaradamente, no pasa nada. Lo reeligen como ve. Lo reeligen. Lo reeligen. Puede ganar otra vez. O sea, está reelegido. ¿Eh? Ganará. Ganará. Le aseguro que Bush miente era otra vez. Esto es el mundo al revés, que decía Galeano. No, es un error. Es el mundo. Quiero decir, hay un momento en la novela, en el pion de la talla, es que un personaje dice, dice, no, es que la guerra es gente anormal haciendo cosas anormales. Y dice, no, no, la guerra es gente anormal haciendo cosas normales. ¿Qué tiene usted contra la televisión? Que trabajé en ella mucho tiempo, mucho tiempo, y la conozco muy, muy bien, muy bien, muy bien. Detesto la televisión. La odia. Voy muy poco, como sabe, ¿no? Estoy en este programa y he ido, creo que los últimos diez años he ido, no sé si he ido a cuatro programas de televisión, ¿no? Y otro ha sido aquí también. No, es que la televisión lo hace todo tan, frivoliza tanto todo, hasta el horror, que pierde sentido. La televisión, que podría haber sido un arma de educación y un arma maravillosa, es el mayor invento de la humanidad, es la más nefasta. Porque ha banalizado y vulgarizado todo aquello que es importante. Entonces, desconfío de ella, desconfío de ella. Yo me fui de la tele por eso. Yo dije, bueno, ¿qué hago yo en Sarajevo contando la guerra en minuto y medio para que un tipo después diga, vale, voy a la Garzapin y se ponga a ver después lo que necesita de ese amor? ¿Qué hago aquí? Estoy haciendo el gilipollas. Y me fui. Pero bueno, es lo que hay. Es la tele que queremos tener también. Tenemos también la tele que nos merecemos. También la que nos merecemos. Habría que crear un espacio que se llamara yo odio la tele, ¿no? Y que pasaran todos. Pero ¿sabes qué pasa? Que siempre creemos que hay solución. Hay uno de los males, también supongo, del ser humano ahora, es que creemos que todo tiene solución. Ah, es que esto tiene que haber solución. Pues a veces no hay solución. No. No hay, a veces no hay. No, es que no hay. Es que estamos en un callejón sin salida. Y yo creo que hay cosas que no la tienen. Y la tele es una de ellas. ¿Tendrá solución el terrorismo? No. Habrá terrorismo puntuales que pasen como han pasado otros. Pero habrá otros terrorismo en otros sitios. Mientras haya desesperación, y desesperación va a haber cada vez más, mientras haya dolor, injusticia, mientras haya gente con pocos medios para hacerse oír y para defenderse, o para atacar, el terrorismo seguirá existiendo. Es la forma de guerra moderna. Es así y viviremos con ella. Viviremos con ella. ¿Y no está usted un poco mosqueado con el tema del islamismo? Estoy muy mosqueado. Pero estoy mosqueado por la estupidez nuestra, de los europeos, de los occidentales. El diálogo de civilización de usted es de aquí, yo soy de aquí. Sabemos muy bien lo que es tener la fusión con otras culturas. El haber tenido, como tenemos, una profunda osmosis que hemos tenido de siglos con el islam y el mundo árabe, naturalmente. Pero también sabemos que hay partes que son incompatibles. Sabemos que una mujer que es lapidada por adultera, un homosexual que es ahorcado, eso no tiene, no hay diálogo posible. ¿Cómo voy a respetar aquel que se mueve por parámetros muy diferentes a los míos culturales? Bueno, hubo una obra de teatro, recuerdo usted, que se llamaba Me cago en Dios, que hubo un gran escándalo. En Occidente ha muerto mucha gente durante muchos siglos, para que alguien pueda decir Me cago en Dios, y sea un juez quien decida si eso es delito o no es delito. Eso en el islam es imposible. ¿Cómo se va a llamar su película? Ahora en este momento, bueno, ahora están haciendo, a la triste que está a punto de se escena en septiembre, y están haciendo la carta esférica, que es otra de las novelas mías, están preparando el guión, lo va a hacer Immanuel Uribe, lo va a dirigir la película, y también la Reina del Sur, son los americanos, justamente estudia esta la guionista norteamericana. Pero la película de Mortensen... Ese se llama A la triste. Directamente a la triste. A la triste. Señor Pérez Reverte, ex escritor de relieve mundial, persona que expresa lo que siente, que sintoniza lo que siente con lo que dice, es decir, auténtica. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Gracias a usted, don Jesús. Gracias a usted y a todos. De vez en cuando me gustaría que usted se diera una vuelta por aquí. Lo hago. Lo hace, lo hace. Y si un día viene acompañado por Mortensen, ya ni le cuento. Podemos intentarlo. Vamos a intentarlo. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.